Farmacia Celamal pone a volar tu imaginación en el Carnaval de Belleza de Elizabeth Arden, donde ahora puedes llevarte esta bella cartera de cosméticos repleta con productos de tratamiento, maquillaje y fragancia en tamaños regulares y promocionales completamente gratis con la compra de dos o más productos de tratamiento Elizabeth Arden. Todo lo que necesitas para estar siempre bella está en esta bella cartera completamente gratis. Deja volar tu imaginación en el Carnaval de Belleza de Elizabeth Arden en Farmacia Celamal.